Así reciben lecciones los estudiantes en el Liceo de Bahía Draque en el Cantón de Osa. Un salón comunal está siendo utilizado. Las condiciones del recinto tienen preocupados a los padres de familia. El colegio estaba en otro lado, pero creo que fue cuando el huracán Otto, o antes más bien, se vino a luz y aterró el edificio del colegio. Entonces la Comisión de Emergencias ordenó el desalojo inmediato. Lo único que hubo a la mano fue este salón. En realidad este salón es algo así provisional y como usted lo ve, a punto de caerse ya. Hemos venido dando la lucha durante estos tres años que ya estaba en la presidencia de la Junta con mis compañeros para la negociación y compra de un lote. Primero tuvimos muchos problemas porque el lote estaba con invitaciones del INDES. Por las condiciones en las que se tienen que recibir lecciones, se realizaron varios trámites y hasta un recurso de amparo. Hemos metido hasta recursos de amparo, es cuestión de que no ha hecho mucho. Por ahora, en diciembre se vencieron ya todos los documentos que aún he puesto en el día y la Contraloría. Y nos ordenó la Contraloría que tenemos que volver a hacer todo de nuevo durante este año. Porque nosotros presentamos los últimos documentos como el 12 de diciembre en Contraloría y el 31 se vencía todo. Y ellos vieron toda la documentación hasta el 8 de enero, porque nos contestaron. Entonces de ahí para acá hemos venido gestionando de nuevo. Luego que ya se vencieron todas las promesas de venta y toda la negociación que se ha hecho con Doña La Tierra, pues ya al caducar todo, él dijo que ya no vendía por ese precio que tenía vendido. Solo si le hacían un reajuste. Hasta se dieron algunos inconvenientes con la Asociación de Desarrollo Integral de la zona. Bueno, eso va a haber ido siendo un problema de siempre desde que estamos acá. Esta semana hubo un problemita, algo serio, porque siempre se ha coordinado con la Asociación de Desarrollo. Y cuando ellos ocupan el salón, ellos nos dan una agenda de las actividades que ellos van a tener. Entonces, el fin de semana que terminan las clases, los estudiantes con los profesores dejan todo ordenado, desocupan el salón, acomodan el mobiliario por ahí en alguna esquina donde no vaya a ser maltratado. El lunes que ellos regresen nada más pueden acomodar, pero este año la cosa ha sido diferente. Hay una nueva administración de la asociación y han hecho actividades sin contar o sin avisarle a la gente del colegio para que tengan las previsiones del caso. Y sí nos han dado un poquillo de problemas, pero creo que esto ya se va a solucionar. Nada más que sí, el problema viene siendo para los estudiantes y como usted ve, es una incomodidad. Yo admiro a estos estudiantes y más a los profesores que puedan trabajar de la forma que están trabajando y que la promoción del colegio no sea tan baja. Y es que son paredes hechizas las que separan a cada una de las secciones. Estar ahí a la hora de elecciones es un infierno. Yo le decía a la nueva directora que vino un día de estos a conocer y a presentarse, no sé, admiro a los estudiantes, admiro a estos profesores y que Dios los acompañe. En esta comunidad de Osa esperan respuestas para que los estudiantes puedan tener instalaciones dignas para cursar la etapa estudiantil.